Hola, muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la última parte de este simposio online presentando la siguiente conferencia, frecuencia de la baja visión en la población adulta mayor, por el doctor Alan Vargas Mora, el doctor Alan Vargas Mora es de Costa Rica, es licenciado en optometría por la Universidad Latina de Costa Rica, máster en epidemiología de la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en administración de servicios de salud sostenibles por la Universidad Estatal a distancia, taller atención del paciente con baja visión por la Universidad Nacional Autónoma de México, curso protocolo de ayudas, perdón, curso protocolo de atención de ayudas de baja visión por el Instituto de Baja Visión de España. Bueno doctor, es un gusto y le damos la bienvenida a este webinar. Si me escuchan. Roberto, ¿me escuchan? Perfecto, perfecto. Bueno, Roberto, hay algo que me ha quedado antes de hablar a todos. ¿Usted me va a pasar las diapositivas? Porque aquí no tengo el control para pasar las diapositivas. Quizás si me lo hace a mí o usted me lo va a ir pasando a usted. Ah, ok. Esto se me va a avisar. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alan Mora. Para mí es todo un honor estar aquí con ustedes de forma online. Pienso que la tecnología hoy se une para que muchos latinoamericanos hoy estemos juntos. Y realmente muy feliz. En cuanto al nivel de baja visión es un... más bien me alegra que hayan pocos. Yo sé que más bien yo estoy para aprender del profesor Héctor de Guatemala. Yo sé que tiene muchos años el profesor Héctor de Ejercer en la Universidad de Galileo. Y más bien mis respetos para el profesor y los demás colegas. Así que más bien trataremos de hacerlo mejor por todos. Comentarles un poquitico de esta investigación. Y una de las cosas que... que siempre investigando y para los muchachos nuevos, cuando yo investigaba este... uno de los problemas que siempre encontraba era que cualquier cosita, cualquier tema para optometría, en contactología, en pediatría, en ortóptica, en lo que fuera, siempre nos referían a estudios realizados por el país. Aquí en Costa Rica yo creo que no es la excepción en en otros países de Centroamérica y el resto de Latinoamérica se desarrolla muy poca investigación en el área de las ciencias de la salud. Entonces, cuando hablábamos de baja visión teníamos que buscar información fuera. Y suponer que todo era igual para Costa Rica, que todo lo que hacían los libros era igual para Costa Rica. Cosa que en la práctica me daba cuenta que no era así. O sea, no todo lo que decían los libros se aplicaba igual. Yo les comenté esto en algún momento a unos compañeros de la Mastería en Epidemiología, a tres médicos generales que ahí ven los nombres, el doctor Fernando Mata, la doctora Leandra Madrigal y la doctora Gabriela Guevara. Y ellos les comentaba que por qué no hacíamos una investigación sobre baja visión. Y ellos me aceptaron la idea. Y así fue como nació esta investigación pionera para Costa Rica y para baja visión. Siendo la primera que existe en que nos da un dato que es difícil extrapolarlo para todo Costa Rica. Es difícil decir que el dato que se encontró aquí en la zona, que ahora vamos a verlo más adelante, sea representativo de Costa Rica, pero al menos es el primer dato que tenemos de prevalencia baja visión y que es un antecedente. Bajar un poco el volumen. Ok, vamos a bajar un poquitico el volumen. Vamos a ver, vamos a bajar un poquitico el volumen. Ahí, doctor, ¿mejor? ¿Se oye mejor? Ok, perfecto. Doctor, si gusta me pasa la siguiente diapositiva. Ok, cuando hablamos de baja visión, esto es una introducción muy bonita que la vi para sensibilizarnos un poquitico. Una persona ciega es una tragedia, realmente. Dos personas ciegas, diez personas ciegas, un desastre. Un millón de personas ciegas, un dato estadístico. Entonces, trabajar con baja visión y quizá los que trabajamos con esto nos damos cuenta que es un poco más del corazón que de otras cosas porque realmente, bueno, al menos tuve la oportunidad de hacer un curso en España y allá es muy distinto. Allá cuando recetan, allá es un país del primer mundo y cuando hablan de ayudas ópticas, ese tipo de pacientes sí puedo adquirirlas muy fácilmente. Aquí en Costa Rica los pacientes discapacitados visuales tienen un hermanito a la par, que es la reducción de recursos económicos y vieron qué difícil es trabajar con eso. Y yo creo que en nuestros países latinoamericanos es una constante. Y entonces es ahí donde empezamos con la, con la, cómo se llama esto, con el gran problema, cómo tratarlos. Bueno, ahí en esta diapositiva para entrar en materia, este es un concepto dado por la OMS, tomado de un libro. No es un concepto inventado por Alan Mora. Esta es la definición de sujeto que la da la OMS para la investigación. A partir de esta definición que están leyendo ahí, arrancamos. Una persona con baja visión es aquella que aún después de tratamiento médico quirúrgico, corrección refractiva y demás, no mejora después de 20-60 y tiene un campo visual menor a 10 grados. Esa es la definición. Hay otras que inclusive hablan de que si tiene habilidad para desarrollar o no algunas actividades. Pero esta es, esta es la definición de sujeto. El que cae en esta definición de sujeto es el que nos interesa. Entonces, a partir de aquí arrancamos para la investigación. Como les digo, este es un concepto dado por la Organización Mundial de la Salud. Muy bien. Doctora, avancemos a la siguiente diapositiva. Ok. La misma Organización Mundial de la Salud nos da las definiciones. La baja visión se separa en distintos categorías, donde la discapacidad visual moderada va de 20-60 a 20-200 y la severa de 20-200 a 20-400. Y muy interesante que hay varias categorías de ceguera, desde la no percepción, hasta terminar en la no percepción de luz. Desde los 20, desde los 20-400 hasta la no percepción de luz. Estas son categorías igual, dadas por la Organización Mundial de la Salud. Ahí está la referencia bibliográfica de dónde fue tomada. Muy importante. Creo que todos los datos que en esta presentación, que vean que son así, van referenciados de dónde fueron tomados. Igual en la investigación. Entonces, para fundamentar todo muy bien de dónde se sacó la siguiente diapositiva, doctor. Podríamos incluso definir que baja visión entonces son los de discapacidad visual severa y moderada. En el mundo se habla que hay 285 discapacitados, pero vámonos a la parte del mundo que nos interesa, que somos este lado, que es de Latinoamérica, donde tenemos 10 millones de ciegos y de virus visuales. El 80% estamos hablando que son baja visión. Imagínense que aquí en Costa Rica somos 4 millones y medio, aparentemente. Si es un 80%, estamos hablando de 8 millones. Es el doble, casi el doble de la población de Costa Rica lo que estamos hablando, que es de baja visión. Y habemos muy poquitos, muy poquitos colegas que trabajan con baja visión. Ojalá el aporte que hoy estamos haciendo sirva para que algunos de los muchachos y demás que nos están escuchando sembrar esa semilla para que haya nuevos valores allá en Argentina y en demás lugares para trabajar con baja visión. La siguiente diapositiva, doctor. En la epidemiología de la baja visión, ya está un poco cómica, vieran que varía, vieran que hay una diferencia entre este lado del mundo, para acá del Atlántico y para allá del Atlántico. Viera que pareciera que nosotros en Latinoamérica tenemos una cosa distinta. Aquí son más frecuentes las causas de baja visión por errores refractivos no tratados, por cataratas y por enfermedades metabólicas, como la retinoparía diabética. Mientras que en los países del primer mundo, el DMA, degeneración macular asociada para ir despacito, el glaucoma y cosas más complejas, pareciera que son las que predominan. En estudios, en investigación que se tuvo que hacer de otros estudios hechos, no hablaban mucho, pero para Latinoamérica la catarata era la que predominaba. Entonces, ahí sí nos encontramos un estudio que la Organización Mundial de la Salud Pública, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. A ver si me la pasa doctor. Ahí está. Para Costa Rica no teníamos ninguna información, entonces tenemos que suponer cómo eran las cosas. Vamos a ver cuánto es la prevalencia. La prevalencia, la proporción, recuerden, de la población que presenta la condición. Entonces, ahí van a ver en sus imágenes, esto es en el 2008, que se publica en un journal en Gran Bretaña. Incluso lo pueden buscar, es el único estudio a la fecha que hay de prevalencias en varios países de Latinoamérica. Ahí se menciona Paraguay, Perú, Argentina, Brasil, Cuba, Venezuela, Guatemala y México. Las separan por sexos. Bien, me interesa mucho la Guatemala. ¿Por qué la Guatemala? Porque era el país más cercano a Costa Rica en ese momento. Bueno, a la fecha sigue siendo igual, me refiero. La prevalencia más cercana a Costa Rica. No es que decidimos independizarnos, seguimos a otro lado, no. Me refiero a que geográficamente es la prevalencia más cercana en ese momento. Y sí, nos decidimos meter ahora, no sé, nos fuimos por Hawái los chicos. Este, entonces, correcto, nos mudamos. Entonces, este, vean que Guatemala presentaba un 12.5 por ciento de prevalencia. Ustedes ahí en Argentina presentaban un 5.9, como lo ven ahí, en ese, en ese, en esa prevalencia. Entonces, nosotros agarramos la de Guatemala y la redondeamos a 15. Dijimos, ok, si Guatemala tiene un 12.5, vamos a suponer que Costa Rica anda más alto que Guatemala. No nos tiramos más abajo, más bien nos tiramos más arriba que Guatemala. Y ahora los cálculos de la prevalencia esperada nos fuimos hasta un 15. Pásenmela a la siguiente, doctor, por favor. Ok, las causas. Vean que interesante. El mismo estudio nos pone las causas en los países y ahí nos menciona los N. Los N son los números de pacientes que se usaron en esas investigaciones. Vean que Guatemala, nuevamente, Guatemala era una de las investigaciones más ricas, con 198 pacientes tamizados. Abajo Perú con 193. Argentina con 49. Pero lo que me interesa es, vean las cataratas. Las cataratas en casi todos es la causa mayor de baja visión, como lo ven. En Perú con un 87%, en Argentina con un 47%, en Brasil con un 41%, en Cuba con un 51%, en Guatemala con un 81% y en México con un 67%. Entonces había algo que estaba pasando con las cataratas en los países de Latinoamérica. Y yo decía, en Costa Rica tiene que andar igual. Y por ahí nos íbamos caminando. Siguiente diapositiva, doctor. Y entonces, ¿qué pasaba en Costa Rica? No teníamos nada. O sea, como les decía, aquí en Costa Rica no hay investigación. A la fecha, en ese momento no existía nada hasta que se realizó esto. En el estudio, en el marco legal, lo que existe es una ley aquí en Costa Rica, que es la ley 7600, que es la ley que protege a las personas con algún tipo de discapacidad auditiva, desplazamiento visual y nada más. Pero no había estudios referentes a la baja visión. Entonces así es como nace este estudio. Pásándolo al siguiente. Entonces se decidió hacer este estudio. Esa es una foto de la comunidad donde yo vivo. Los invito muy cordialmente a todos a venir. Eso se llama San Isidro de Pérez de León, que es en la zona sur de Costa Rica, casi ya por Panamá. Entonces aquí estamos en la capital del sur de Costa Rica. Este, estamos, es un valle metido entre unas montañas altitas, como de más de 3 mil metros, casi todas. Entonces se decidió hacer un estudio transversal descriptivo. Escogimos a la población adulta mayor. No sé si en todos nuestros países entendemos lo mismo por adulto mayor. Adulto mayor, entiéndase personas mayores de 65 añitos. Criterios de exclusión a la hora de aplicar la metodología de investigación. Hola. Parece que se le fue la conexión al doctor Alam. No se escucha, doctores. Para nada. No se escucha. No se escucha. Para que tocara y no sé qué pasó. ¿Sí me escuchan todos? Muchachos, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Gracias, Liliana. Y Miriam, y Ana, y todos. Vuelvo a la explicación un minuto atrás. Ok, perfecto. Vamos a irnos. Bueno, este, como les decía, se decidió hacer este estudio transversal descriptivo. Mucho gusto se lo explico. Eso se ve en la foto en San Isidro de General, donde yo vivo. Ah, porque se cortó la conexión. Perdón, entonces. Este, eso es la ciudad de San Isidro de General. Es que es la zona sur de Costa Rica, de aquí donde yo vivo. Más hacia Panamá, más hacia el sur. Estoy más cerca de ustedes, los argentinos. Entonces, este, se decidió hacer aquí. Es un valle rodeado por montañas de más de 3.000 metros todas. Entonces, para, para volver a la explicación, si todos entendemos adulto mayor como lo mismo, es una persona mayor de 65 años. Con ellos decidimos hacer la investigación. Los criterios de exclusión fue, como les decía, que el adulto mayor ya tuviese diagnóstico de ceguera. No nos interesaba. Que el adulto mayor, este, contase con alguna enfermedad mental que lo incapacitase y que nos hiciese dudar de las respuestas que emitía. Y la otra es que los cuidadores decidieran no. Limitaciones del estudio, pues mucha bibliografía. No encontrábamos casi nada. Y el tiempo no fue una limitación, porque, sea como sea, le entramos. La siguiente diapositiva, por favor. Doctor, la siguiente diapositiva. Ok. Entonces. Perdón. Entonces, la muestra fue muy laboriosa, esta investigación. 186 adultos mayores. ¿Cómo la determinamos? Nos fuimos al Instituto Nacional de Estadística y Censo. Vimos la población para San Isidro en general, que son como 150 mil habitantes. Les decía, recuerden, en Costa Rica somos 4 millones y medio, más o menos. Entonces, en Costa Rica tenemos un seguro social muy robusto, bastante grande, con una cobertura superior al 96% de la población. Las siglas son CSS, que es Caja Costarricense del Seguro Social. A lo largo y ancho de todo el país, hay una representación de la Caja Costarricense, que se divide en primer nivel, segundo nivel, que es el especializado, y el tercer nivel, que es la rehabilitación. Pero me interesa el primer nivel. En el primer nivel son pequeñas clínicas que se llaman EVAIS, que significan Equipos Básicos de Atención Integral en Salud. Dentro, para seguir desmenuzando ese equipo, hay una persona que trabaja en esos lugares, que son los ATAPS. El ATAPS significa Asistente Técnico en Atención Primaria en Salud. Esas personas son las encargadas de ir y visitar las casas si desarrollan fichas familiares, si tienen las vacunas, si quienes viven en la casa, si hay factores de riesgo para, por ejemplo, ahora que estamos con los mosquitos y demás. O sea, ahí hacen un reporte, hacen un tamizaje de las casas, de los habitantes, por casa bastante bonito. Entonces nosotros teníamos, ya habíamos determinado que con un 95% de confianza, un 5% de error estimado, y una prevalencia esperada, superior a la de Guatemala, que era de 12, y nos fuimos hasta 15. Entonces determinamos que nuestra muestra era bastante alta, 186 adultos mayores, imagínense en el montón de trabajo que fue. Entonces fuimos y agarramos esas fichas familiares, se le dio una potencia a cada uno de los SEVAIS, porque la muestra de San Isidro eran 8 SEVAIS, y empezábamos a sacar fichas y decíamos, ¿este tiene un adulto mayor? Sí, a esta casa vamos. Contábamos según la potencia que determinaba SEVAIS, en porcentaje, y sacábamos otra ficha. ¿Este tiene? ¿Este no tiene? Ok, este sí, sacábamos ese nombre, y lo íbamos a buscar a la casa. Fue bastante, bastante, bastante trabajito. La siguiente diapositiva. Parece. Parece. Ok, entonces, en una primer fase fuimos a visitar a las casas, de esos 186, los buscamos, y para los que alguna vez, yo creo que el doctor Héctor ha venido alguna vez a Costa Rica, y para los que han venido a Costa Rica, las direcciones en Costa Rica son tan particulares, son tan difíciles, somos tan buenos para perder a cualquiera que venga aquí a este país, hasta nosotros mismos nos perdemos. Son súper, súper, yo diría, idiosincráticas nuestras direcciones. Bueno, fuimos a buscar a los 186, y entonces, la primer fase consistió en ir y buscarlos, y vamos con un instrumento de recolección de información diseñado con este único fin, ahí les preguntábamos datos de afiliación, edad, como toda la literatura, hablaba de, 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 ¿cómo se llama? de la existencia de problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, colesterol, dislipidemias, perdón, y demás, también preguntábamos eso, también preguntábamos si recibían atención oftalmológica, si ya usaban anteojos, si venían bien con anteojos, si no venían bien con anteojos, todo eso lo preguntamos, se fue con una cartilla EDTRS, más o menos, para que vean, para que se ubiquen que es una EDTRS, correcto, ese es el doctor al que me refiero, ese es el doctor al que me refiero, que es también profesor de baja visión en, en, en la Universidad Galileo, si no me equivoco, este, siguiendo, una EDTRS, más o menos, y se parece a esa que, que, que hay en la ilustración, se ve, entonces íbamos y medíamos con una cinta métrica, cuatro metros, y le hacíamos tomago sexual monocular, tapábamos, ocluíamos un ojito, y si nos veía, si nos operaba 20-60, perfecto, y ahí se suspendía la prueba, y todo muy bien, si no pasaba con el 20-60, le poníamos agujero estenopeico, recuerden, eh, para los más jóvenes, el agujero estenopeico, si un paciente nos mejora, con agujero estenopeico, en un tomago de suave sin corrección, eso nos dice que, probablemente, lo ocupas corrección, porque le estamos quitando toda, toda la periferia, entonces le estamos dando una visión de foco, muy buena, entonces, este, le hicimos con agujero estenopeico, si mejoraba, si superaba el 20-60, perfecto, nos retirábamos de esa casa, y todo muy bien, si no mejoraba, nos lo traíamos a la óptica, ahí sí era la segunda fase de la investigación, siguiente diapositiva, porque todavía, no podíamos determinar, quién es baja visión, solo por el hecho que no era 20-60, porque nos hacía falta determinar, si es que ese paciente, este, si es que ese paciente, lo que estaba ocupando era, nueva corrección óptica, entonces, ya en la óptica, en el consultorio, se le hacía el examen de la vista convencional, con el equipo convencional de optometría, más, el de baja visión, que es la valoración de color, con fansport de 15, con pantalla tangente, campimetría, campos de visión central, con grid jansler, sensibilidad contraste, y demás, todo eso se revisó, todo, 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 todo se revisó, siguiente diapositiva, esta es la segunda fase, de la investigación, también, revisamos variables, sociodemográficas, variables médicas, variables autométricas, para explicarles, que vimos en cada una de estas variables, bueno, sexo, género, edad, en variables médicas, si ya tenían diagnóstico, farmológico previo, cuál, obviamente, y dónde estaban llevando el control, en variables autométricas, si estaban usando o no corrección, si veían bien con esa corrección, si había, incluso, también preguntábamos, si habían recibido ayudas, ya previas en baja visión, pero eso es muy nuevo aquí, entonces, siguiente, siguiente diapositiva, cómo nos fue, perdón, doctor, no me escucha, y fue muy, y ahí ya están, vamos encontrándonos, la siguiente, me escucha, doctor, la siguiente diapositiva, ahí ya vamos con los resultados encontrados de esta investigación, siguiente, ok, de los 186, vemos que, 108 mujeres, y, 74, y 74, años con 3 meses, fue la edad promedio, les decía que recuerden que adulto mayor es toda persona, mayor de 65 años, y la encontramos la media, en 74.3, esa, esa fue la edad promedio, y, y, encontramos más mujeres que hombres, no sé, habemos menos ticos que ticas, no sé qué pasó en ese momento, pero, yo creo que es que estamos, están viviendo más ellas que nosotros, y van a ver algo interesante al final, este, siguiente diapositiva, ok, ¿qué encontramos? vamos a ver, descriptivos generales, no pudimos hacer un diagnóstico más fuerte, a nivel de, de estadística, ni de epidemiología, este, con tan poquitos, encontrados, no, no podíamos encontrar puntos de, de valores P, y, 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 y otros, entonces, solo descriptivos generales, no pudimos hacer, más, análisis más ricos, como TED estándar y demás, porque no, no nos dan los resultados que encontramos como positivos, eran muy pocos para encontrar este generalidades, el 36% de los adultos dijeron tener diabetes, un 44.9 epidémico, el siguiente, ah, bueno, así mismo un 60 son hipertensos, siguiente diapositiva, de los que encontramos, para ir avanzando, un 9.1 el total de los adultos mayores, de un resultado alterado, o sea, alterado hasta ese momento, solo un 9.1, los 186, para ir, para ir, para ir, el básico, el despacito, da alterado, o sea, no pasa el 20.60, no, no ve más de 20.60, entonces, no los llevamos, pero, de ese 9%, se confirma como baja visión, el 47.1, que lo vamos a ver, incluso en la siguiente diapositiva, pasemos a la próxima, ok, ahí están, de 65, entonces los ratificamos, por edades, con un N, N significa, el número de personas, de 65 a 72 años, con un N igual a 80, una frecuencia de 43, no encontramos a nadie, a nadie positivo, de 73 a 80, un positivo, con un N igual a 60, y de más de 80, encontramos a 46, a 46 personas, pero, encontramos 7 positivos, en ese estrato, de población, la siguiente diapositiva, entonces, entonces, ven que interesante, aquí está, lo curioso, en toda la investigación, se encontraron, más mujeres que hombres, pero, de los positivos, 6, de los 8, 6 son hombres, o sea, no sé, no sé qué pasó con nosotros, los hombres, poquitos hombres, y de los poquitos que vemos, no estamos tan, no estamos tan bien de salud, ahora, ahora les explico, una hipótesis que tenemos, de que esto, lo que es lo que está pasando, pasemos a la siguiente, esa foto es en el consultorio, ese es uno de los que dio positivo, por cierto, casi todas las fotos, ahí son mías, con los positivos, el 87.5, los pacientes, que recibieron atención oftalmológica, dieron catarata, o sea, ya tenían, ya contaban con ese requisito, que era, apegados, vuelvo a la diapositiva, no, no me la, no me refiero a que, para recordar el, no me la mueva, ahí, pero me refiero, recordemos, el, el diagnóstico, que el sujeto, que nos lo da la, la Organización Mundial de la Salud, decía, que, posterior al tratamiento, número uno, médico quirúrgico, número dos, este, corrección, y que aún así, después de estas dos, no me superé 20, 60, ni 10 grados, entonces, ya estos, ya teníamos diagnóstico, de catarata previo, y, y 28.6, el diagnóstico, en 28.6, el diagnóstico en ellos era glaucoma, y quizás ustedes estén pensando, y, pero, ¿por qué si ya estaban con catarata, no sobraron? Porque, ¿vieron qué particular es el asunto aquí en Costa Rica? Porque, como les mencionaba, el seguro social cubre todo, cubre toda la población, pero, hay un pero, las listas de espera, las listas de espera, esta investigación se hizo en el segundo semestre del 2012, este año cumple cuatro años, ya de que se realizó, inclusive, cuando nosotros la hicimos, investigamos, y las listas de espera estaban para cinco años, o sea, quiere decir que todavía para el 2017, estarían algunos siendo operados, así de grave es el asunto, entonces, sí, en ese momento se encontraron, nosotros nos encontramos, y son baja visión, siguiente diapositiva, la siguiente para ver una cosita, doctor, me pasa la siguiente, por favor, ok, entonces, en el análisis de categoría, el 50% de los alterados, los categorizamos de una vez como ciegos, y curiosamente ven que eran los que estaban en el estrato, población superior a los 80 añitos, esto coincide, con mucha literatura encontrada que dice, que, a mayor edad, hay mayor probabilidad, de presentar este aumento, en la pérdida de la visión, por pérdida de transparencia, de medios refringentes, esto, no quiere decir, y no quiero que se queden con la idea de eso, de que la data es un factor de riesgo, no lo es, yo pienso que antes de decir, que la data es un factor de riesgo, para presentar baja visión, es mejor decir, que los estilos de vida saludable, o en este caso, los estilos de vida insaludables, en edades más tempranas, podrían contribuir, a que en los últimos años de vida, presentemos, deficiencias en la calidad de vida, lo siento yo, es una hipótesis nuestra, porque decir que la data es un factor de riesgo, no es tan, no sería bueno, siguiente diapositiva, esta señora que ven ahí, tenía glaucoma, por cierto, análisis de resultado por variable, vieron que aquí, está muy interesante esto, como vimos, teníamos ocho hombres, de, como es seis hombres de ocho positivos, en otros estudios, para cuando, si ustedes investigan, en otros estudios realizados, siempre son las mujeres, las que salen más, más positivas, en los estudios de baja visión, ¿qué pasó aquí en Costa Rica? no sabemos, no tenemos ni la menor idea, de qué pasó, creemos, que lo que está pasando, es lo siguiente, creemos que, las mujeres son más receptivas, hacia los programas, de educación y promoción, educación, promoción y prevención, de la salud, en los EBAIs, en los equipos básicos, de atención integral, cuando se desarrollan, las actividades de educación, de la salud, quienes asisten, a las actividades, usualmente son mujeres, entonces, con nosotros los hombres, resulta que hay que actuar, más de forma activa, no preventiva, y entonces, ellas están durando más, y son, son más, son más, este, trabajan más en prevención, entonces, con nosotros, de ahí, no sé si será un problema, solo de nosotros, los hombres costarricenses, sobre todo, ahí las mujeres me dirán, si los hombres, de los países de ellas, igual son, tan cabezaduras, como nosotros, los costarricenses, dice el doctor, que sí, probablemente en Guatemala, es igual, sí, sí, yo creo, aquí en Costa Rica, hacemos medio cabezaduras, yo creo que eso, lo que está pasando, esa es una hipótesis nuestra, del equipo de investigación, de los cuatro, este, que sí, efectivamente, aquí no, aquí no, no nos estamos cuidando, tanto los hombres, en Colombia pasa igual, o sea, no, es un problema, entonces, de todos los hombres, latinoamericanos, entonces, pasemos a la siguiente, pasemos a la siguiente diapositiva, ahora que el señor menciona, John Mappel, menciona que es colombiano, esta investigación fue aceptada, por la, cuando gusten buscarla, en la revista de la Universidad de La Salle, que es, este, ahí pueden, pueden meterse, y buscar frecuencia, a la baja visión, a la población adulta mayor, es un artículo, que fue aceptado, por ellos, entonces, nos honraron, con el honor de aceptar, esta investigación, en una revista científica, como lo es, la revista de la Universidad de La Salle, es un comercial que les quería hacer, bueno, en análisis de resultados, por variable, quieren que toda la literatura, para seguir, para seguir, habla de que, en casi todos los pacientes, con baja visión, hay, este, problemas de, en casi todos, en casi todos, hay problemas, metabólicos, y en este caso, no fue así, solo encontramos, tres casos confirmados, con diabetes, lo pero, pero hay un pero, si usted, como paciente, recuerde, presenta, uno, o más de uno, evento de estos, diabetes, hipertensión, colesterol, el pronóstico, de que, su situación visual, se ponga más complicadita, es muy posible, es muy probable, verdad, pero al menos, en esta investigación, no fue tan significativa, la presencia, de estos, de estos trastornos, metabólicos, la siguiente diapositiva, por favor, ustedes en Argentina, ya tienen las siete, la siguiente diapositiva, vean, esta si me dolió mucho, porque en las variables, análisis asistenciales, de los ocho positivos, este, ninguno, ninguno, sabía que era baja visión, ni ellos, ni sus familiares, sabían que eran baja visión, se pudo constatar, que las, que las necesidades asistenciales, para ellos, para baja visión, no estaban cubiertas, incluso, se dan cuadros de agresión, agresión de que tipo, cuando llegué, por cierto, a una casa, me encuentro a un adulto, y simplemente, poner al señor, frente al televisor, decirle, papi, uy que es ahí, viendo el tele, que él no puede ver, eso no se hace, porque no saben que hace, con el pobre adulto mayor, ni en el entorno, el adulto mayor, lo que hace es aislarse, es irivirse, es, es probablemente, estar de mal humor, triste, como me dijeron muchos, esperando que ya Dios los llame, y eso no es así, es una calidad de vida, y los, y los que los cuidan, pues también, tampoco sabían, cómo manejarlos, entonces, las necesidades asistenciales, en ninguno, de los casos, estaba cubierta, y fue bastante triste, siguiente diapositiva, por favor, yo usualmente, lo que hago, tal como ven, ahí esa muchacha, que está con un simulador, de glaucoma, es que a los, a los, que los cuidan, los pongo, como un simulador, de la situación, que presenta, al afectado, para que entiendan, que siente, y cómo ve, el familiar, el aníales, es optométrico, un poquitico, en la materia, nosotros, bueno, revisamos sensibilidad, el contraste, en 4 de 8, fue posible, imagínense, con opacidades, en medio, refringentes, que vamos a encontrar, todos alterados, de los 4, que estábamos, de los, de 4 de 8, que revisamos, al 100% dio, alterado, lo cual, concuerda, nuevamente, con, con la epidemiología, más frecuente, encontrar, que es la catrata, no sé, cuando, cuando le hago, sensibilidad, y contraste, imagínense, que no superó, las frecuencias, espaciales, bajas, las de 1.5, ciclos, por grado, siguiente, visión, campos de visión, central, en 4 de 8, fue posible, revisarlos, y 75, y eran alterados, aquí, es multicausal, o sea, un ojito, de un adulto mayor, yo no pienso, y cuando hacemos, fondo de ojo, no solo vamos a encontrar, una opacidad, medio refringente, hagamos, este, campos de visión central, con el dance, también en consulta general, porque un ojo, de un adulto mayor, podemos encontrar, muchas, muchas cosas, triquiasis, párpados, flacidez en párpados, muchas otras cosas, pero, la gris de antler, una prueba muy simple, muy sencilla, para todos los muchachos, que nos, que me escuchan, que nos sirve para discriminar, si hay degeneración macular, asociada a la edad, y eso es muy, muy importante, incluso, ahora la estoy haciendo, después, a todo paciente, después de los 60 años, y ya hemos encontrado, dos positivos tempranos, este, y es muy, muy valioso, esta prueba, en un ojo de baja visión, para mí es multicausal, no solo cataracta, vamos a encontrar, podemos, si hay daños en cristalino, probablemente, también vamos a tener daños, en, en, como se llama, en retina, en mácula, siguiente, por favor, si no me equivoco, sigue la diapositiva, de visión al color, de campos visuales, en ocho, en cuatro de ocho, fue posible revisarlo, están reducidos los campos, este es uno de los señores, que estamos evaluando, en el superior con 30 grados, y en el inferior con 20, son evidentes, los campos de visión central, pero que es lo importante, en una campimetría, en baja visión, para los que se, Dios quiera que se inicie, en esto de la especialidad, de la baja visión, en lo más importante, de la evaluación, de los campos de visión, periféricos, es, es la autonomía, en el desplazamiento, es el entender, que está a mis lados, a mi frente, a mis lados, y mis laterales, para poder desplazarme, cuando ya yo no siento, de que estoy viendo los lados, me vuelvo, si no estoy entrenado, si no he aceptado, mi condición, me vuelvo una persona, temerosa, inseguro, al caminar, y si no lo he aceptado, pues seré una persona, que se estará cayendo, y golpeando constantemente, eso, por eso es tan importante, las pruebas clínicas, adicionales, que se hacen en baja visión, para irles explicando, una por una, la siguiente, la siguiente, la siguiente, si no me equivoco, habla de la visión al color, todos, el 100% son tritanómalos, todos salieron alterados, esto es muy interesante, porque las distintas pruebas, tanto Ishihara, este es el Quantity Color Test, que se que vengan en la foto, este, todos hablan de paletas de colores, y con los ejes, y podemos discriminar, si son tritanómalos, deuteranómalos, protanómalos, pero, es cierto, ellos ven colores, pero ellos no ven paletas de colores, entonces, hay que tenerlo claro, entonces, un paciente con deficiencia al color, con problemas de sensibilidad contraste, es un paciente, que probablemente, para entenderlo mejor, hasta tiene, se los voy a poner así, para darles un ejemplo, usted es un paciente de estos, para darles un ejemplo aplicado, usted le pone, arrocito blanco, en un platito blanco, en una mesa, y probablemente les da vergüenza, comer frente a ustedes, porque no va a ver, esa diferencia contraste, y él probablemente va a ser, va a argar todo el arrocito, por toda la mesa, y él se va a sentir incómodo, no va a estar a gusto, como individuo, es ahí la importancia, conocer esto, para poder recomendar, cuando usted le da su informe, al terapeuta, decirle, mirar, el color, el contraste, está alterado, trabajen distinto, úsele, algo tan simple, como comer, díganle a la familia, que le ponga un plato, de color oscuro, cuando le va a servir, arrocito blanco, y luego están las técnicas del reloj, que por ejemplo, a las 12, ponemos arrocito, a las 3, ponemos, si tenemos frijoles, ese día, a las 6, ponemos un plasito de carne, si es que no lo vamos a comer ese día, y a las 9, un ensaladito, cosas así, por decirles algo, pero es muy importante, que en nuestro informe, cuando volvamos a esto, dimensionemos eso, porque eso le va a dar, el trabajo de un optometrista, en baja visión, es precisamente, aportar toda esta información, para que el terapeuta sepa, cómo introducirse en la casa, para poder habilitar a este individuo, siguiente, vamos a ver, no era objeto de la investigación, este señor, que vemos ahí, es iletrado, fueron un poquito, los que nos encontramos, en esta condición, pero, ya lo teníamos aquí, en el consultor, y cómo no íbamos a trabajar, con ayudas ópticas, y no ópticas, a este señor, con una barra magnificadora, de 2x, le volvimos un poquitico, de visión cercana, en visión cercana, hay que tener mucho cuidado, de que el texto continuo, no es lo mismo, que le pongamos una cartilla, y que a grandes esfuerzos, nos identifiquen, y usted diga, 1M, 1M, perdón, de agudeza visual, sí, pero 1M, no es lo que él logra leer, eso es lo que hay que diferenciar, en visión cercana, en baja visión, una cosa es, lo que usted puede ver, esforzándose, y otra cosa, muy distinta, es, lo que usted puede leer, si es texto continuo, si es texto sobre fondo blanco, o sobre fondo negro, con filtros, o sin filtros, con un tiposcopio, entonces, a este señor, en este caso en particular, decidimos trabajarlo así, y le ayudamos con esa parte, no, era injusto, que ya que teniéndolo aquí, no trabajar de esa parte, siguiente, por favor, de hecho, lo que está afirmando, es el consentimiento informado, de la investigación, el análisis epidemiológico, bueno, como les decía, esto, esta investigación, nace a raíz de la maestría, en epidemiología, que, que los tres médicos, y yo decidimos hacer, para qué nos sirve, la epidemiología, bueno, nos sirve para tantas cosas, para vigilancia en la salud, para análisis de la situación, en salud, para evaluación, de las tecnologías, para investigación epidemiológica, la epidemiología, es, información, para la acción, tanto salud pública, como cualquier otra rama, de las ciencias biológicas, con los números, y con los datos, que aporta epidemiología, arranca, avanza, con todo esto, por ejemplo, del dengue, el chikungunya, del zika, que nuestros países, están viendo afectados, es epidemiología, es vigilancia epidemiológica, la que da la alerta, es la que dice, qué debemos hacer, y estos son los números, vayamos por aquí, es, es información para la acción, entonces, aplicamos eso, a esta investigación, siguiente diapositiva, entonces, en el análisis epidemiológico, esta es una definición del libro, no me acuerdo, creo que es epidemiología Rodman, si no me equivoco, el que tiene esta definición, lo voy a leer, el texto, él dice, la prevalencia se define, como la proporción de la población, que padece la enfermedad, en estudio, en un momento dado, o sea, la prevalencia es, los que estaban, en sanguicidro, y genera mayores de 65 años, con baja visión, entonces, volvamos a recapitular, la muestra se determinó, con un 95% de confianza, un 5% de error estimado, y de prevalencia esperada, un 15%, porque nos fuimos por encima, de Guatemala, que estaba con un 2, y encontramos un 4.3, con una causa epidemiológica, más comúnmente, encontrar la catarata, o sea, un 4.3, es muy bueno, realmente, es muy bueno, similitudes y diferencias, con otros estudios, en España, están con un 3, si no me equivoco, con una población adulta mayor, bastante, bastante grande, en países del primer mundo, también, bajitos, pero, vamos a ver, países de más de 100 millones, de habitantes, que usted me diga, tiene 3%, la población, estamos hablando, de muchos millones, probablemente, superiores a incluso, toda la población de Costa Rica, pero eso es proporcional, entonces, ustedes en Argentina, creo que son, como 30 millones, creo que en Colombia, como 40 millones, en México, 100 millones, creo que en Guatemala, como en 15 millones, por ahí andan, ¿verdad? Entonces, es distinto, yo siento que hay trabajo, mucho trabajo que hacer, hay trabajo para todos, y seguir investigando, siguiente dispositivo, aquí, esto es algo, algo muy idiosincrático, de nosotros, aquí en Costa Rica, les explico, qué pasó con esto, para explicarles, qué pasó aquí, con estos tres, en la diapositiva anterior, les dije, que la prevalencia encontrada, fue el 4.3, lo cual nos ubica, bastante bajos, pero se excluyeron, tres, qué pasó con esos tres, resulta que apegados, al concepto, del sujeto, que nos da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía, posterior al tratamiento, médico quirúrgico, y estos tres, no lo habían recibido aún, encontramos tres alterados, con cataratas, o sea, yo los diagnostiqué, con cataratas, pero ahí no recibió, la valoración, por parte de un oftalmólogo, entonces, entonces, para mí, esos tres, debieron haber entrado, pero, nos apegamos a la definición de sujeto, no inventamos una definición de sujeto, para nosotros, exclusiva para Costa Rica, porque no podemos hacer eso, entonces, como algo científico, nos apoyamos, en la definición de sujeto, dado por una entidad seria, como la Organización Mundial de la Salud, entonces, esos tres no calificaron, pero si yo meto esos tres, subimos a seis, y es que, el problema es, lo idiosincrático, como les digo, del asunto aquí en Costa Rica, que si usted lo detectan con catarata, usted lo meten en el seguro social, en una lista espera, donde lo van a operar, si, aquí, ah, bueno, en Argentina son más de 40 millones, bueno, 40 millones uno, porque Messi vive en Barcelona, entonces, y ese es de ustedes, aunque él diga que es español, este, entonces, este, entonces, imagínense en que, este, estos, 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 estos señores van a ir al, 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 al seguro social, donde los van a meter en listas de espera, de cinco, años, o de seis años, porque así están las cosas, lastimosamente, en el seguro social, en el hospital donde corresponde, el área de atracción, donde se realizó esta investigación, solo hay dos oftalmólogos, y solo uno opera, y solo un día a la semana, que le prestan el quiófano, porque es un hospital de muchas especialidades, y, y regional para peores, entonces, este, y las cosas van lentas, pero entonces, yo les decía a mis compañeros, entonces, ¿qué? ¿tenemos que hacer una definición exclusiva para Costa Rica? No, no puede ser eso posible, realmente, o sea, para mí es seis por ciento, porque, porque, ni modo, o sea, eso, tienes que atararte, y, y sos algo, o sea, entre hoy, y cinco años, algo vas a hacer, no son normo visual, y algo tienes que hacer, para mí, eso es baja visión, entonces, para mí, la prevalencia es este, mayor, es de seis, y también, si le sumamos, todos los adultos mayores, que dieron valores alterados, que quedaron como por ahí, de 20, 40, 20, 50, que en este momento, deben de estar ya con superior, con agudizas visuales inferiores a 20, 60, sigamos a la siguiente diapositiva, ok, vamos a las recomendaciones, ya para, para apurarnos, es fundamental, vean, aquí quiero hacer un paréntesis, y, y un consejo para todos los muchachos jóvenes, este, ojalá Dios quiera que trabajen con baja visión, ustedes son libres de escoger, la especialidad que quieran, si, optometría comportamental, si, contactología, porque ahora que están hablando lentes esclerales, que eso está muy de moda, aquí en Costa Rica también, baja visión, lo que, lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten, la verdad, amen lo que hacen, y especialicen, pero en el caso particular, de baja visión, vieran que, es fundamental, la implementación de modelos, multidisciplinarios, ¿por qué? porque no todo el trabajo, recae en el optometrista, en el particular, lo que es la habilitación, y la rehabilitación, de un individuo, discapacitado visual, o con una limitación visual, y muchas veces, no solo trabajo nosotros, no solo cuestión de poner lupas, no solo cuestión de poner anteojos, no solo cuestión de poner filtros, he llegado a la conclusión, de que primero que entremos nosotros, primero tiene que entrar un psicólogo, un psicólogo, ¿por qué? porque primero tiene, que hacer manejarse el duelo, por parte del afectado, y el duelo, por parte de la familia, la familia de vez en cuando, es la más complicada, ¿por qué? explicarle a ese hijo, a esa hija, que la mamita, o el papito, ya no van a volver a hacer, lo que antes hacía, o si lo van a volver, lo van a volver a hacer, a una velocidad distinta, o bajo condiciones distintas, porque, los hijos, si no han aceptado, la condición de los papás, van a llevarlos, a todas las ópticas del país, a ver quién le va a devolver la visión, a ese padre, que ya lastimosamente no va a haber, o igual, el individuo que está en baja visión, que no lo ha aceptado, es, igual va a buscar en todo lado, va a ir donde el doctor Héctor a Guatemala, va a venir aquí conmigo a Costa Rica, va a ir a todo lado, a buscar a ver quién le devuelve la visión, pero es fundamental, o sea, si logramos implementar en nuestras, en nuestras comunidades, equipos multidisciplinarios de atención, y lo pongo como recomendación, porque aquí en la ciudad donde yo vivo, no lo tenemos en Costa Rica, solo tenemos uno, y como país pequeñito, que somos, y centralizado, imaginarán, todo gira en torno a San José, la capital, y es en San José donde está, y estos adultos mayores, tienen un hermanito, como les decía, que es la pobreza, desplazarse, tres, cuatro horas, tres horas y algo, en bus, en autobús, perdón, hacia San José, tienen que llevar un acompañante, tienen que comer ellos, y el acompañante, y entonces eso es cuando ellos multiplican, y suman todos los colones, y dicen, mejor no vamos, entonces no asisten a las terapias, entonces por eso lo pongo en las recomendaciones, porque un equipo multidisciplinario, es optometrista, psicólogo, oftalmólogo, terapeutas, trabajo social, son muchas personas que intervienen, para la rehabilitación de un individuo, y ojalá ustedes también, yo creo que ustedes en Argentina, tienen el bastón verde con Perla Mayo, si no me equivoco, no sé si lo han extendido a toda Argentina, pero he visto el trabajo de ella, y me parece bueno, ahí si me lo aclaran, si ella lo extendió a toda Argentina, que bueno, porque es bastante interesante, el trabajo que ella realiza, siguiente diapositiva, es que en la recomendación, en los resultados de allá, sirven para que las entidades gubernamentales, esto se le enseñó al alcalde, se le enseñó, y no hay todavía la fecha, en ninguno de los 81 cantones de Costa Rica, un plan para trabajar, para trabajar al adulto mayor, con limitación visual, no lo hay, si bien es cierto, tenemos leyes que protegen al adulto mayor, y demás, que le dan facilidades, y se habla de las limitaciones, pero no específicamente eso, y no tenemos un centro para ellos, y sería lo ideal, y no existe referencia, si en algún momento, se ha realizado alguna campaña, aquí en Costa Rica, para eso, siguiente, vamos a ver, ya está mi sueño, en esta diapositiva, yo creo que está uno de mis sueños plasmados, si yo le pregunto a John Mappé, ¿cuál es la prevalencia de la miopía, en Colombia? Colombia está dando el primer paso, en tener un sistema de vigilancia, para la salud visual, creo que, porque leí un artículo, y ustedes van a ser, creo que los primeros, en dar ese paso, con los, ay, no me acuerdo, cómo es que le dicen ustedes, al seguro social, pero es que ustedes tienen varios tipos, pero, están recolectando la información, y leí precisamente otro artículo, pero, por ejemplo, yo le pregunto a don Héctor González, o me preguntan a mí, o al doctor Navarro, le preguntamos, cuál es la, no sé, cualquier cosa, la prevalencia del queratocono en Argentina, o la prevalencia del queratocono en Guatemala, al doctor Héctor González, y estoy casi tan seguro, que no la conocemos, porque no hay bases de datos, en nuestros países, no estamos alimentando, bases de datos, con datos, de vigilancia epidemiológica, datos de vigilancia, para la salud visual, para mí, o sea, ustedes ven, incluso son acuerdos internacionales, los eventos de notificación obligatoria, en los sistemas de salud, a nivel primario, secundario, y terciario, se notifica si encontraron un paciente con dengue, se notifica si encontraron algo con violencia interfamiliar, y todas estas cositas, pero a mí me encantaría, y es mi sueño, que por ejemplo, a todo oftalmólogo, y a todo optometrista, nos obligaran a notificar todo queratocono, nos obligaran a notificar, ante las autoridades de salud, todo niño miope, o toda persona, cuyo resultado de agüenza visual, no supera los 2060, así conoceríamos mejor, a nuestra población real, tendríamos los datos más reales, dónde están, realmente nuestras personas con limitación visual, dónde debemos actuar, cómo debemos de restituir nuestros recursos económicos, es decir, hacia aquí debemos poner más optometristas en esta zona, con el seguro social, o aquí es donde debemos enmarcarnos, eso es, hace falta un sistema de vigilancia, para como les decía, la epidemiología nos sirve, porque es información, es información, para la salud, para la acción en la salud, y a la fecha no lo tenemos, conocemos, todos, y absolutamente todos, desconocemos las prevalencias, de lo que se imaginen, que nos afectan a nosotros, la prevalencia, el astigmatismo, contra la regla, por decir algo, con la regla, o lo que sea, los desconocemos, simplemente, todos desconocidos, todos simplemente, vamos, nos encontramos, hoy viene un paciente mayor de 40 años, le vamos a poner probablemente un progresivo, un bifocal, lo que sea, y vamos todos, es simplemente un trabajo mecánico, pero no, yo pienso que tenemos que hacerlo más científico, y más, y ojalá un día un poco más ordenadito, ojalá Colombia, que es el que me di cuenta, que querían hacer eso, este, logren hacer esto, de un sistema de información, con datos, al menos con los seguros sociales de ellos, y, y darían el primer paso, y ojalá muchos les copiemos ese ejemplo, al menos aquí en Costa Rica no lo tenemos, y no conozco ningún país, que por el momento lo tenga, y con vigencia en algún país de los presentes, este lo tiene, siguiente diapositiva, por favor, estos son, ya las conclusiones, entonces encontró una prevalencia, de baja visión, en adultos mayores menor a la esperada, lo cual es positivo, ya les dije, esperábamos 15, encontramos 4.5, que para mí es 6, lo cual es bueno, lo cual es bueno, lo malo, excelente, que bueno que se están desarrollando programas, y yo también los felicito, desde aquí, se encontró una prevalencia menor a la esperada, se detectó ausencia de información referente a baja visión, por eso la importancia de reportar todo, porque lo que, por ejemplo, ahora creo que está, que Colombia, México, Perú, y Ecuador, están desarrollando programas, que bueno sería, que eso es lo que están haciendo ellos, lo que están encontrando, se pudiese publicar, se pudiese ver, se pudiese presentar, de forma científica, y decir, y que otro lo agarre, entonces, y ver como, como lo hacen, como lo desarrollan, porque al final de cuentas, yo pienso que como profesionales, no hay egoísmo, o sea, todos decidimos estudiar optometría, por una vocación de servicio, y de, y de, y de, y de dar lo mejor por nuestros pacientes, entonces, como les decía, falta más información, y, y ahí vamos, todos, ojalá, estas, 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 estas investigaciones, mañana creo que, expone, la doctora mexicana, Liliana, yo creo que ellos también, ellos tienen, ella me decía que una vez que hablé con ella, que ellos, tienen, en el hospital donde ella trabaja, ellos si están desarrollando bases de datos, pero solo del hospital donde ella trabaja, todos ellos tienen datos, estadísticos, del hospital lastimosamente, que sería nuevamente, eh, difícil suponer que es para toda la república mexicana, pero ya es algo, por lo menos si es ponerlo, entonces, sigamos adelante, siguiente diapositiva, esto es muy delicado, vale que ninguno de ustedes es costo, eh, de los que estamos presentes, trabaja en la caja de costarizanza de seguro social, porque, decir que la, que la atención que reciben los adultos mayores, de sanicidio en general, es, eh, una causante, o es un factor de riesgo, para presentar baja visión, es un poco complicado, este, del seguro social, yo creo que todos tenemos el mismo símbolo del seguro social, que es una madre con el niño en brazos, si no me equivoco, este, es, es inoportuna, bueno, ahí, como, y, juzguen ustedes, cinco años de espera, o seis años de espera, en una lista para una, para una faculmulsificación, es, es un complicadillo, ¿verdad? Podría ser que sí, pero, eso ameritaría otra investigación, donde el objetivo sea determinar cuánto influye, la lista de espera, en la calidad de los asegurados, pero, eso no fue objeto de estudio, así que, no, no me atrevería a decirlo, y la causística aplicada, se basa en la detección de la prevalencia, por ello, las, lo que rodeaba la patología, no fue objeto de estudio, para nosotros era importante, la causística, la baja visión, la catarata, si era nuclear, si era subnuclear, si era subcortical, si no lo era, si era esto, si era lo otro, si estaba maduro, si había reflejo rojo, todo esto no fue objeto de estudio, no nos interesa, nada más conocer la causa, entonces, esa parte no, 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 nos interesamos tanto, hace falta desarrollar más investigación epidemiológica y clínica para la baja visión, siguiente diapositiva, y por último, vean, esta frase, me la dio un paciente con retinas primetarias, estoy desarrollando otra investigación con el uso de filtros en pacientes con retinas primetarias, espero poder compartirla en algún momento con ustedes, hasta que un día lo entendí, yo tenía la mala costumbre, creo que en esta presentación lo he hecho, decir a personas discapacitadas, y un día esa persona, esa frase me la dijo, y la interioricé, y la entendí también, dice, lo que tengo es una deficiencia física, esas son palabras de uno de mis pacientes, pero se convierte en discapacidad cuando la sociedad me pone barreras, se las explico, si usted es un paciente con una limitación visual, y camina con bastón, y la municipalidad, no tiene en correcto estado las aceras, y usted se cae, usted es un discapacitado, o la discapacidad se la hizo en el entorno, ah, ve que interesante, la discapacidad se la hizo en el entorno, usted puede tener una limitación física, una limitación auditiva, una limitación motriz, el tipo de limitación que usted quiera, pero la discapacidad se la hace en el entorno, entonces, como trabajadores, en el área de baja visión, eso también tenemos que hacer, solo entender, no solo, a nuestros pacientes, cuando están, con el ánimo caídos, de que ellos pueden realizar muchas cosas, sino a otras personas, a los líderes comunales, le importa, el por qué tenemos que, el por qué tenemos que, 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 que estar, este, ayudando a estas personas, es lo siguiente, bueno, vamos a ver la otra diapositiva, ah, bueno, ya es mi estudia, pero no, me olvidaba eso, no, y de todo corazón, este, no sé si, espero que hayan interacciones, ya sé que yo, ustedes en Argentina, están cansaditos, son, allá, aquí, aquí en Costa Rica, son las cuatro, y media, son tres horas más, son siete horas y media, y hayan cariño, y hayan cariño, experiencia con ustedes, y, bueno, y a todos por participar, muy amables a todos, y muchas gracias. Son tres horas más, son siete horas y media, ya han guardado, la secuencia, con ustedes, y, 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 Buenas noches, para los que no me conocen, yo soy Marta Galeano, muchas gracias doctor por la linda charla que nos dio hoy. Bueno, estoy ayudando a Roberto un poquitico, ella viene a despedirlo y a darle las gracias por su participación en este simposio, muy amables. Sí, sí, yo sí te escucho. Hola, buenísimo, sí, buenísimo, ¿me escuchan todos? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escucho. Ah, bueno, Alan, te felicito, realmente veo que ha sido un trabajo muy bien preparado, que nos, sobre todo a los profesionales que están escuchando, ¿no?, nos hizo pensar, ¿no es cierto?, lo que nos dejaste es un mensaje, primero que es un enfoque distinto a todo lo que veníamos viendo desde hoy a la mañana, sobre todo nos dejaste pensando, que es lo que es cierto, a lo de las estadísticas, no hay estadísticas en lo que es esto de la óptica, la radiografía, la metría, la enfermedad, las empresas siempre se quejan que no hay estadísticas a veces para hacer determinadas acciones o determinados productos. Y bueno, un buen trabajo, te felicito en principio. Sí, yo todo corazón, he sido muy contento de haber compartido con todos ustedes. Sobre todo, ¿qué es lo que la función del optometrista, del profesional de la visión? Gracias, gracias, muy amables, en serio, por tus palabras. El trabajo interdisciplinario que dijiste, y tal cual. Y bueno, hay mucho por hacer, hay mucho por hacer, y a veces está bueno, mal de mucho con suelo de tonto, dice, ver que hay problemáticas similares en los países. Bueno, Alan, nos mantenemos en contacto, como hacemos todo el día, yo soy el que hago el aplauso por todos. Muy contento de haber compartido con todos ustedes. Bueno, gracias, nos mantenemos en contacto, pura vida, como dicen en Guatemala. Ahí en Costa Rica. Costa Rica, perdón. Uy, perdón, ahí venía bien hasta ahí, venía bien hasta ahí. Saludos a Wilber, a Aguilar. Venía bien hasta ahí. Ahí están los saludos de la gente. Muy bien, como yo decía, creo que muchos nos dejan pensando todo lo que... Pero por otro lado, bueno, ese es todo el campo que hay para desarrollar. No solo la optometría termina en la contactología o en la óptica, ¿no? Cuántas cosas que hay para hacer. Bueno, acá lo estoy buscando al próximo disertante, que recién lo había visto por acá. Acá está. Bueno, para finalizar con la actividad de hoy, vamos a presentar al siguiente orador.